Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y vamos a presentar a nuestros, en este caso, nuestras invitadas. Con nosotros, doña Ana Ruiz, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Jesús. Muy bien. Un placer. ¿Qué tal todo? Bien. Aquí con este tiempo loco, que un día te mueres de frío y al día siguiente estás ahí con el bochorno. Sí, no, a ver que está teniendo una primavera un poco rara. Un poco rara, sí. Y con nosotros también está la señora Alicia Rubio. Buenas noches. Tenía usted que saludar a alguien, ¿no? Sí, muy buenas noches. Bueno, yo saludar a los oyentes de este programa y a los televidentes, porque ayer estuve en un reportaje que se presentaba de Miguel Ruiz contra la Agenda 2030 y me encontré unas cuantas personas que me dijeron, ¡ay, te vemos en distrito! Incluso te oímos en distrito. Una señora decía, yo te he conocido por la voz porque yo distrito lo oigo. Bueno, se puede ver, se puede oír, pero la cosa es que hay muchos oyentes y desde luego una gente estupenda. Esto tiene una audiencia muy buena. Pues un fuerte abrazo para todos los amigos que nos están oyendo y viendo en este caso. Vamos con la siguiente noticia. Dice, caso Begoña Gómez, manos limpias solicita aparcar al Fiscar, investigar filtraciones y un contrainforme de la OCU. Directamente, directamente. Ayer lo vimos en exclusiva, nos lo vio la señora Montero. Bueno, tenemos al otro lado de Sky, al señor Aitor Guizasola. Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. Muy bien, acabo, ahora que os he oído, acabo de venir justo ahora corriendo del documental de Miguel, de Miguel Rix, que se ha estrenado hoy en Bilbao. Ha estado muy bien. Pues desde aquí le damos un fuerte saludo a Miguel, porque todos los documentales que hace se convierten en éxitos. Hizo Yerma 2030, la España vacilada, y ha sido un éxito. Y este nuevo documental, que estuvo aquí hablando de él, pues seguramente que se convertirá en otro. Señor Guizasola, estamos hablando de una filtración del caso Begoña Gómez, donde manos limpias está poniendo el foco en el fiscal, presuntamente en exfiscal, y presuntamente en interior, en Marlaska. Esto, si el juez abre una pieza separada, estaríamos hablando de un delito de revelación de secretos, ¿no? Sí, bueno, lo que ocurre es que, bueno, después de estudiar el tema, porque ayer fue bastante sorpresivo, ciertamente, porque no nos lo esperábamos, pero bueno, fue un balón de oxígeno para Sánchez antes de lo que tenía que hacer hoy en el Congreso, declarar, y después del lío con mi ley. La verdad es que no está ese informe aportado en actuaciones. Luego, la filtración, supuesta filtración, porque yo lo llamo el bulo de lo país. Yo me he referido a ello como un bulo, ¿no?, porque no está el informe. Es simplemente una interpretación que hace de un informe provisional, que no se sabe si es el que se va a mandar al juzgado, ni mucho menos. Entonces, bueno, para mí no deja de ser un bulo, o sea, simplemente una información no contrastada sobre algo que no es definitivo, que no está en actuaciones. Un balón de oxígeno para Sánchez. Vemos que el juez peinado se está tomando esto muy en serio. De hecho, cuando oye esa filtración, inmediatamente dice a la intervención general del Estado que le haga un informe sobre el rescate de Europa. Hoy ha dicho que el señor Barrabés, el gurú de la cátedra de Begoña Gómez, pues también tiene que testificar junto a tres altos cargos de la Administración del Estado. El señor peinado se está tomando esto en serio, a pesar de que Pedro Sánchez quiere directamente archivar el caso, ¿no? Bueno, fíjate si es serio que estamos hablando de un secreto de actuaciones, que es algo que solamente ocurre cuando es un tema muy grave, ¿no?, y en el cual hay, como se está viendo, grave riesgo de destrucción de pruebas y de filtraciones. Entonces, es que se lo está tomando muy en serio. Y, ciertamente, lo que es el informe del AUCO no lo conocemos. Entonces, bueno, no sabemos si realmente dice lo que ha dicho el país, o no dice eso, o qué va a decir. O sea, al final es una información sin contrastar. Pero el juez, en todo caso, y para seguir investigando, como dices, ha solicitado nuevas pruebas importantes ese informe y luego testificales. Veremos a ver un poco, en función de esas testificales, lo que sale. Y habrá que solicitar también nuevas pruebas. Pero bueno, está claro que ve indicios razonables de que pueda haber una actividad delictiva cuando sigue investigando y con ahínco y sigue con pruebas. Esto que dice Sánchez de que es una denuncia falsa, o aquí el vocero, como le llaman, Pachi López, o esta gente no es denuncia falsa. Si es denuncia falsa, denunciad por denuncia falsa. Pero somos muchos ya los que nos hemos querellado, o varios, y no que vengan contra nosotros, que se querellen contra nosotros. No es así, es incierto, porque lo cierto es que el propio magistrado está tomando iniciativas él, que no se las ha pedido nadie, porque eso lo ha hecho él como tú propio. Entonces, no es ninguna denuncia falsa. Es una mujer que es la esposa del presidente, que está imputada por corrupción y tráfico de influencias, en secreto, un secreto de actuaciones, porque es muy grave, y un juez que está pidiendo más pruebas para ver que este tema está bastante más claro de lo que se nos quiere hacer creer, ¿no?, por parte de Pedro Sánchez. Y lo que dijo el otro día de mi ley, pues no deja de ser verdad. O sea, el que tiene que pedir disculpas es Sánchez, porque mi ley lo que ha hecho es cierto, todo punto por punto. ¿Qué opina usted que la Fiscalía haya pedido el archivo inmediato de este procedimiento y, como el juez no le hace caso directamente, haya pedido el archivo a la audiencia provincial? Bueno, es que ni siquiera ha sido exactamente así, porque fíjate que siempre, o sea, siempre, cuando hay un auto hay un recurso que se llama de reforma, que es el recurso ante el mismo juez, y luego hay recurso de apelación. Lo que habitualmente hacemos los abogados siempre es por sistema, y el fiscal igual se hace recurso de reforma y subsidiario de apelación, es decir, que resuelve el propio juez el recurso y, si resuelve de modo negativo, se eleva el recurso a la audiencia provincial para que resuelva. Eso se hace así siempre, ¿no? Aquí, ¿qué ha ocurrido? Que Fiscalía, en un día, bueno, ya sabemos a quién depende la Fiscalía, ¿no?, de Pedro Sánchez, ha recurrido ese auto. En lugar de hacer lo que siempre hace la Fiscalía, que es perseguir a los presuntos culpables, aquí se erige de abogado defensor de Begoña Gómez y pide el archivo, algo nunca visto, ¿no?, eso es algo nunca visto. Bueno, pues se erige el abogado defensor de Begoña Gómez y lo que hace es pedir el archivo, pero no lo pide recurriendo en reforma al juez peinado, sino que recurre directamente en apelación a la audiencia provincial porque sabe que el juez peinado le va a desestimar el recurso, como es obvio. Entonces, hace eso, sigue las instrucciones de Sánchez, haciendo de abogado defensor de Begoña Gómez y va directamente a la audiencia provincial para que se archive el caso. Es un escandaloso, no sé cómo decirlo, es escandaloso, es vergonzoso, y lo digo como abogado, no es una cuestión política, esa actuación de Fiscalía es auténticamente vergonzosa. Señor Guistasola, como siempre un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Doña Ana Ruiz, un caso que el PSOE hablaba de que era un caso cuya base eran recortes de prensa, ya han ido a declarar los periodistas, han dado la información, se ha pedido un informe a la UCO, la UCO que también ha investigado al LAMA y que es decir que ya tiene cierta información sobre este tema, también ha pedido a la intervención del Estado que le haga un informe sobre el rescate de Europa y ahora ya van a venir, digamos, las personas, como testigos, personas como el señor Barrabés, que es el gurú del máster del señor Abegoña Gómez y el que recibe esa famosa carta a favor de su UTE. En esta situación procesal, ¿podemos estar hablando todavía de que esto es un bulo y que es el fango judicial, como dice el señor Sánchez? A ver, una vez que se pone la maquinaria en marcha y que no se debería haber comenzado puesto que hay una doctrina en el Tribunal Supremo por el cual no se puede iniciar una causa judicial basada en fakes o noticias periodísticas sin tener ningún tipo de informes que lo avalen, pues una vez que se ha comenzado y que el juez lo ha admitido pues tiene que, evidente, pues tener una línea de investigación como le ha dado la Guardia Civil en lo cual dice que no hay indicios pero él continúa, llama a los testigos, como testigos llama a los periodistas con los cuales mañana creo que también tiene que ver a otro periodista más y luego pues a los empresarios que también van como testigos, no están siendo investigados entonces pues una vez que observe todas esas informaciones que le den los testigos pues elaborará su informe y lo dará a conocer porque hasta ahora es totalmente secreto entonces pues una vez que ya ha comenzado no le queda más remedio pero desde luego está vulnerando la doctrina del Tribunal Supremo Yo lo que quiero es que esto se investigue sin intromisiones, sin prebendas para la ciudadana Gómez y desde luego sin filtraciones, o sea esto está siendo todo pues un poco rarito y desde luego respecto a que Manos Limpias haya hecho una denuncia basada en noticias es que pasa una cosa, esas noticias venían documentadas y si realmente son fake, yo no sé a qué está esperando Sánchez o a qué está esperando la ciudadana Gómez para poner una denuncia a esos medios por difamación una denuncia por difamación porque lo que no puede ser es que digan de ti una serie de cosas que no son ciertas, el problema es que son ciertas hasta el punto de que parecen constitutivas de delito y hasta el punto que se ha llevado a un tribunal y hasta el punto de que habrá que dejar que ese tribunal investigue entonces hasta ahí hemos llegado, nada de que son fake si son fake esta señora tenía que poner, vamos a mí coges algo en un periódico y me pasa todo eso, además teniendo posibilidades como tiene esta señora de poner denunciar porque luego el problema de los ciudadanos es que a mí me han puesto verde y yo no tengo medios para empezar a querellarme contra medios que me han difamado salvo causa muy mayor y esto a esta señora, por si le parece, y a su marido si su marido está dispuesto aquí a hacer un follón que para que unos problemas diplomáticos de primer nivel porque a su señora la menciona mi ley, sin decir el nombre, diciendo que aquí hay una señora que está imputada a ver qué pasa, y sin embargo no está dispuesto a querellarse contra esos medios pues si esos medios son fake y son difamadores, lo primero que tiene que ir es contra los medios ¿qué sucede? que los medios tienen pruebas, que los medios están hablando de cosas que es que salen ahí ahora lo que hay que ver es si eso es delito o no, que a mí personalmente me lo parece pero eso tiene que dirimirlo un juez, eso es una opinión personal o sea, no hay, no hay ese delito, lo que digan o sea, la única, estás haciendo, de una verdad simplemente que el único hecho real es que ha firmado una carta ¿cómo que una? ha firmado varias, pero que es que luego se ha lucrado de esas mismas empresas no sé por qué no se le llama al señor Almeida, porque lo mismo, oye, él está al frente del ayuntamiento a ver si también en alguno de los concursos del ayuntamiento, alguno de estos empresarios Almeida opina que desde luego éticamente Almeida le parece éticamente reprobable y ahora hay que demostrar si hay delito o no hay delito es que no es delito firmar una carta éticamente, vamos, es repugnante que una señora que está en el puesto en el que está esta señora ande por ahí enchufando y mandando cartas es que no, es que una cosa, a ver, has dicho enchufar y mandar cartas mandar cartas, estamos hablando de mandar cartas, no es de enchufar Claro, claro, es que ya utilizamos el lenguaje, vamos a ver cómo escalamos y apuntamos más arriba para lo que es La mujer del presidente manda una carta y resulta que una empresa que ni siquiera tiene los papeles en regla porque le faltaba el famoso plan de igualdad por el que hay otras empresas que hasta tienen multas y va y le dan subvenciones y como eso, todo a eso se le llama, vamos a llamarle vulgarmente enchufar o sea, a ver, que si mando yo la carta a esa empresa no le dan ni pipas Es que no son determinantes, o sea, son cartas que recibieron de múltiples otros organismos incluido el Ayuntamiento de Madrid como el señor Almeida que también firmó la carta a ese mismo empresario A mí me gustaría decir algo muy breve porque estoy escuchando Que es la leche, que es la leche esto O sea, para la señora Ana, con todo mi respeto Hay algo que dice Ana que es verdad Es decir, tú no puedes sustentar un procedimiento judicial en titulares de prensa Pero yo recuerdo estar aquí sentado con doña Ana acusándome de una serie de cosas porque lo decían los medios de comunicación cuando yo le decía que yo tenía documentada mi inocencia y las sentencias en firme que por cierto, desde la primera vez que usted me acusó por lo que decían los medios hasta hoy he ganado dos procedimientos judiciales más Pero bueno, que esto se supone que los medios de comunicación mienten o no sustentan un procedimiento judicial cuando se trata de la mujer de Pedro Sánchez cuando se trata de la oposición de este país somos malos morísimos y mira que dice de ti los medios y si agua tiene, río suena, etcétera Pues no, pues esto no funciona así Pero también digo Bueno, que está justificado No, he dicho que han rectificado esos propios medios es decir, hombre, hemos colado una noticia que no era Pero, pero, ¿qué estamos hablando? ¿Estamos hablando cuando me atacan a mí o cuando me atacan a Begoña? Estamos hablando de Begoña La agenda oficial de Begoña Gómez indica lo que está diciendo Manos Limpias que Begoña Gómez se reunió en secreto en un hotel de Rusia con... No, no, pero ahí no va la denuncia de Manos Limpias por eso No va la denuncia de Manos Limpias por eso pero está dentro de lo que argumenta Manos Limpias al respecto No, pero no está en su denuncia La denuncia de Manos Limpias es justamente por esa carta que firmó Begoña Gómez No, no, no hay varias cosas Es más, hubo luego un comunicado de Manos Limpias diciendo Bueno, si tenemos aquí la... ya hemos puesto la denuncia pero oye, que si al final la denuncia no sale adelante que no es culpa nuestra, que es lo que han publicado esos medios O sea, que Begoña Gómez se reunió en secreto Manos Limpias también se lavan las manos de sí mismas 500 o 600 millones de euros en rescate ¿O a usted no le parece que eso es cuanto menos irregular? Mira, lo que me parece es que en esos momentos... Si no hubiera hecho el PP, ¿qué habríamos dicho? Lo que me parece es que en esos momentos se rescataron a todas las compañías aéreas españolas A todas las compañías aéreas que son dos, 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 a las dos Que tenían un solo avión Y se dieron igualmente ayudas a todo el sector de turismo Hoteles, cafeterías, todos los que dependían porque evidentemente estábamos todos en nuestras casas y el sector del turismo se resintió Pero aquí no se critica eso No, es que sí Hay un montón de gente con pares y cafeterías Hay un montón de gente con pares y cafeterías que te está llamando mentiras ahí mismo Que es un préstamo al 7% de interés Oye, fíjate, es que damos la sensación que se regaló dinero Es un préstamo que tiene que devolver la compañía al 7% de interés Pero que no se critica eso Se critica que se da el préstamo Y luego está Begoña Gómez recibiendo de familia relacionados con eso No, no, perdón Que se regala dinero público Es mentira Y no es así Begoña Gómez no consiguió cerrar en París una serie de charlas ¿Para su máster? ¿Para su máster? ¿Qué tiene que ver? Oye, que sí, que tú tienes ¿Para su máster? Si yo estoy organizo un máster Y necesito que vengan empresas o empresarios a que den esas charlas Porque a lo que se dedique Pero puedes entender, Ana Que haya una serie de personas en la Judicatura Española Que digan, oye, te reúnes en secreto con estas personas Recibes dinero de estas personas Y se ha priorizado un rescate Hombre, blanco y en botella, vamos a investigar No, 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 no No, no se puede investigar Porque en botella no Porque es la mujer de su magenta, Pedro Sánchez Que no hay dinero público Que es un préstamo al 7% El préstamo que él lo ve A ver, lo da ¿De dónde es el dinero? ¿De su suegra? ¿De mi compuñado? A ver, te das a entender Te das a entender Que sí Vamos a leer el dinero regalado Y no lo es Pero el público no Vamos a leer la siguiente noticia Amigos, lo primero de todo Es que los periodistas han ido ante el juez Han ratificado Lo que han publicado Con documentos El señor Francisco Mercado Ha estado, por ejemplo Que es colaborador aquí En ningún momento Ha recibido ningún medio Ninguna querella por eso Y, lógicamente Hay ya varias denuncias Contra Begoña Gómez Una por la Hay una querella Por el tema de la cátedra Está Vos Personado en la querella Por Begoña Gómez Por tráfico de influencias Hazte oír También está Manos limpias Y también tiene una denuncia Tanto Pedro Sánchez Como el señor Begoña Gómez Ante el Tribunal Supremo Precisamente por tráfico de influencias Pero para aclarar un poco las cosas Vamos a leer la siguiente noticia Dice Las pruebas que señalan a Begoña Gómez En tres claros casos De tráfico de influencias Dice Begoña Gómez La mujer del presidente de gobierno Pedro Sánchez Cuenta con varios casos Que la señalan En una denuncia Por los delitos de tráfico de influencias Y corrupción en los negocios Muchos de los que han trascendido Han sido desvelados Pues por ejemplo En este programa El primer caso Arrancó Tras la mujer de Sánchez Redactar una carta De recomendación Para la UTE Conformada por las compañías Innova NERS Propiedad de su amigo Carlos Barrabés Y la escuela de negocios De Valet Este tande Se presentó Y ganó varios concursos públicos Licitados por Red.es Dependientes del Ministerio de Economía Con el aval Por escrito De Begoña Gómez Lo repito Con el aval Por escrito De Begoña Gómez La misiva Firmada por la mujer de Sánchez Provocó al mismo tiempo Que distintos ministerios Adjudicaran a la consultora De Barrabés Un reguero de contratos Que roza los 20 millones de euros El segundo caso Publicado En la prensa Gira en torno A la empresa Donde Begoña Gómez Desarrolló gran parte De su carrera profesional Se trata de la empresa Imac Aquí la mujer de Sánchez Trabajó durante casi dos décadas Al llegar Sánchez A la presidencia de gobierno Fue fichada por el instituto de empresa Y pidió una excedencia en Imac En cambio A pesar de que se marchó Mantuvo en su poder Un paquete de acciones De la compañía Y teniendo ella Intereses económicos El ejecutivo firmó Hasta en cuatro ocasiones Contratos Por valor de 138 mil euros Con la empresa Para la realización de encuestas Las acciones de la mujer de Sánchez En Imac Fue confirmada Por el presidente de la compañía Manuel López Que sostiene Que en la época De la adjudicación De los contratos De Begoña Gómez Era accionista Pero que justo antes Del verano de 2022 Vendió el paquete De acciones Begoña Gómez Mantenía Una participación accionaria Mínima Porque nosotros A todos los directivos Para vincularos con la compañía Le fijamos un plan Para que fueran accionistas Y por último Uno de los casos Que cercan a la mujer De Pedro Sánchez Es la investigación judicial Que está llevando a cabo El jugado Tiene que ver Con la aprobación Por parte del Consejo de Ministros De una ayuda pública De 96.397 euros Que sirvió Para financiar Un proyecto demográfico Que dirigió personalmente Begoña Gómez Yo creo que está Va claro Hay hechos Que indican Que hay un tráfico De influencias Primero porque recibe Dinero directamente De su marido La empresa Tiene acciones Ella En un proyecto personal Y en el caso De Barraver Hace una carta Que es fundamental Para que le den Un contrato De 20 De 10 millones de euros Pillar a Begoña Gómez Descuartizando un cerdo Que estaría aquí Ana Diciendo que es vegana Y que es naturista Así que esto es la leche Ya, ya No, es que si anda Como un gato Se toma Antonia Como un gato Se lame la patita Como un gato Pues a lo mejor resulta Que puede ser De todo menos un gasto Porque pobrecita Begoña Gómez Claro, lo que pasa es que Si me enseñáis La legislación Por el cual Ninguna persona Que tenga Un paquete accionarial Y que sea Mujer del presidente O incluso Miembro del No puede Tomar Ningún tipo De acción Legislativa No Es que Un concejal Ni siquiera puede recibir Una botella de vino Ni de broma Porque si luego Te adjudican un contrato Puede ser coche impropio Eso Eso está claro Eso está claro Pero evidentemente La acción Una botella de vino Y compartir colchón O sea Pero el tener Un paquete de acciones Que por lo que ha dicho Por haber sido Directiva de la empresa Minoritario Eso le hace A que la empresa No pueda seguir Concursando En ningún tipo De acción Pública O privada Hombre Si no hubiera Participación directa De Begoña Pero estamos hablando Que ella ha avalado Muchas de esas ayudas Ha firmado cartas De recomendación No ha avalado Ay, perdona Que no es un aval Que es una carta De recomendación Oye, esto me recuerda Al PP Oye, que no le estamos Dispidiendo Es una carta En dimensión En diferido No es un aval Una carta de recomendación Avala a esa empresa Como algo que tú Consideras que merece Ser, pues en fin Tenido en cuenta Pero vamos a ver Igualmente Pero es que obviáis Todas las que han firmado También organismos La Comunidad de Madrid El Ayuntamiento de Madrid Ahora Yo no odio nada No, a ver No odiamos nada Si realmente Se demuestra Que en cartas de esas Que tú dices Que hay tantas Pero si no me dejan Ni terminar Es que no tan determinantes Pero vamos No, son determinantes Deja terminar A la gente Los argumentos La señora Alicia Rubio A ver Deja terminar Vamos a dejar A la gente Los argumentos Ana Por Dios Vamos a ver Tú estás ahí Lanzando La máquina del fango Esta Que desde luego Sacáis todos los socialistas Que vamos Que cada uno Tenéis una en vuestra casa La tenéis nosotros Porque ahora Seguro todos Han hecho cartas Bueno, pues mira Yo no lo sé A mí me importa un pimiento Es decir Que sean de uno o de otro lado Quiero decir Que si hay verdaderamente cartas Oye, inmediatamente Que se saquen las informaciones Que lo saque un periódico Con los datos Y que haya alguien Que lo denuncie como Manolín Pero no puedes coger Y basarte Y empezar a repartir Mierda a todo el mundo Las cartas que hemos firmado Alvise y yo Y todo el mundo Y el gato Y el ratón No son determinantes Para ganar un concurso público Vamos a ver Que esta señora Es la mujer del presidente Y que se ha dedicado A firmar cartas Aprovechando su posición Otra vez De, digamos De predominio Respecto a cualquiera Que no determinan Que ganes un concurso público Alicia Tienes que llevar Tu situación financiera A la empresa Es lo que está pidiendo Los requisitos Para ganar una empresa Alicia ¿Tú alguna vez Tú has trabajado Cobrando de alguna asociación Financiada por el PSOE O por el gobierno de España? No, ya coro de Vox Asociación firmada Por el gobierno de España Yo he sido diputada En su momento Bueno, pero digo Pero no estás actualmente bien Y tú, Rojo, tampoco Y tú, Ana Yo no Nunca has estado En una asociación No, no Porque entonces No se explica tu posición Si no estuvieras cobrando El gobierno de España Te lo digo tal cual Es impensable Desde el raciocinio humano Lo que es difícil para ti Es que el pluralismo Pero qué pluralismo Hombre Si esto fuera de Feijói Su mujer O de Abascal Y su mujer Es que no es determinante ¿Qué pensaría usted? Vamos a ver ¿Tú has concursado Alguna vez en un concurso público? No, porque no quiero Vivir de la teta gorda del Estado Que parece que es de lo que vivís Algunos de los que defendís Acríticamente al presidente Del gobierno de España Madre mía La empresa ¿Tú sabes que este país Vive de empresas públicas Y privadas? Este país vive Perdona Este país vive del trabajo Sudor y sangre de españoles Y de las empresas privadas De las empresas públicas No Las empresas públicas Roban al ciudadano Espérate Las empresas públicas Roban al ciudadano Y luego reparten De lo que se fabrica Y de lo que se produce En la empresa privada Este país Se ha levantado Con grandes empresas públicas Públicas ¿Cómo se va a levantar Con empresas públicas? Pero por favor España se levanta Con empresas públicas No Pero vamos a ver ¿Qué financia las empresas públicas? Ana Alemania Francia Inglaterra Se ha levantado A través de las empresas públicas Yo soy un doctor De uno en uno Porque si no la gente No se entiende Yo hablo un minuto Y ya dejo que disfrutéis El gallinero Voy a hablar un minuto Yo respeto vuestro turno La historia económica Venga silencio Por favor No voy a hacer aquí Una apología De la historia económica De la que por cierto Los socialistas No tenéis ni pa' jolero idea Porque si entenderéis De economía No seréis socialistas Pero bueno Más allá de eso Eso lo dejamos A los anarcoliberales Ahora voy a hablar Porque cuando has intervido tú Yo dentro de lo que cabe No te interrumpio en absoluto Esto de decir Que España La ha levantado La empresa pública Es de ignorantes Y de pacatos De una forma de verdad Que me duele al oído Voy a decir por qué Dísela franco El dinero De las empresas públicas ¿De dónde viene? Doña Ana ¿Viene de la divina providencia? No Dios por favor No Viene del dinero De todos los españoles Bien Bueno De todos no Porque tenemos al hermano De Pedro Sánchez Que se ha ido a Portugal O al novio de Ayuso Que no paga Que esa de verdad Dicotomía Bueno Es que te tengo de fondo Pues que si te tengo de fondo Pongo aquí FM Y al menos tengo música Déjame hablar en silencio Que hago en la leche Vale, vale Bien Yo lo primero que he hecho Es atacar A el novio Que ha confesado de olito Y me ha dicho el señor Rojo Bueno presuntamente ¿Verdad don Rojo? O es que tengo una tal ¿No? Yo no soy un hemiplejico moral A mí me parece igual de mal La corrupción del PP Que del PSOE Que de Bosque De la panda de los cojones De la partitocracia Que está consumiendo este país Pero es verdad Que decir Que España se ha levantado Por la empresa privada pública Es una auténtica barbaridad Y una locura Y por decir una cosa más Y ya acabo Porque al final No termino diciendo nada Porque no me dejáis Te pongo un ejemplo muy claro Oigo Y Renfe Unas Empresas privadas Que tienen los trenes A 9, 10 euros Para ir a Sevilla O para ir a Valencia Y otras que los tienen A 60, 65 Pero ¿Cómo es posible Si la empresa pública Funciona mejor? Porque no tiene interés O ánimo de lucro Pues porque se gestiona Como el culo Se gestiona fatal Y las empresas públicas En este país Solamente legitima Un sistema de detención fiscal Para robar Saquear el dinero A todos los españoles No, no Mira Uygo Justamente Creo que no te has leído El informe económico De Uygo Que está en pérdidas Y justamente Tiene que ver Por eso Uygo está en crisis ahora Por favor Bueno, te lo lees Oye Coge la empresa económica Señores, vendan sus acciones Coge la empresa O sea Cualquier diario Si no como correo Tiene mil millones de euros De pérdidas Bueno, antes me has pedido Que estabas Con el o Ahora voy a enseñarte Educación Coge cualquier diario De prensa económica Y te lees Lo que está pasando A través En España En Francia En Italia En Alemania Hasta bien entrado En los años 60 El 70% De la cuota de mercado De estos grandes países Eran empresas públicas ¿Qué tiene que ver? La cuota de mercado Significa que tiene un posicionamiento Me dejas terminar Tu educación Entonces El 70% De las De las empresas Eran públicas Luego A partir de los 80 90 Se fueron privatizando Y ahora estamos ahí En un 50-50 Y Las empresas privadas Van ganando También Eso no es privatizar Bueno Eso no es privatizar Porque Begoña Gómez Quedó con un ministro De Maduro En Madrid Mientras Sánchez Ignoraba A Guaidó Señora Rubio O sea En esos momentos Que el señor Guaidó Era el presidente legítimo De Venezuela Que había Un cerco A Venezuela Vemos como Esta señora Seguía manteniendo Relaciones Con un ministro De una narcodictadura Que al parecer Bueno Viendo el caso Delcy Etcétera Etcétera Todo Empieza a tener Un enfoque Muy claro Venezuela República Dominicana Maletas de Delcy Air Europa Etcétera Etcétera ¿Por qué se reúne Con este ministro Cuando Supuestamente Al Lama Estaba negociando Esa deuda De 200 millones De euros ¿Qué opina usted? Pues opino Varias cosas La primera Que no sé por qué La mujer del presidente Que no tiene Ningún cargo De ningún tipo Se reúne con un ministro De Maduro Salvo que tenga Una amistad O yo qué sé O alguna relación De algún tipo Porque es que No hay ninguna razón Y sin embargo Todos sabemos Que había algo A nivel político En esa reunión Mientras tanto Naturalmente Sánchez Que está a partir Un piñón Con el gobierno De Maduro Y que está a partir Un piñón Con cualquier dictadura La que sea Porque es así Pues naturalmente No quería ver a Guaidó ¿Por qué? Pues porque Quería estar relacionado Con Maduro Y ahí tenemos Al señor Zapatero Que es el El punto Digamos El punto oscuro Que podría darnos Muchísimas pistas Respecto a toda Esta historia Y me gustaría decir Que eso Que lo de que Las empresas públicas Sacan adelante A un país Es una auténtica Un auténtico despropósito Solo un segundo Yo soy rápida Yo soy rápida Los ciudadanos Los ciudadanos Con su trabajo Generan riqueza Y para darles Unos servicios Se les saca dinero Del bolsillo Y esos servicios Los gestiona el Estado Pero de ninguna manera Los servicios Que da el Estado Quitando más o menos Dinero a los ciudadanos Son los que sacan Adelante un país Ahí lo sacan los ciudadanos Ahí queda claro Vamos a seguir Con la siguiente noticia Porque dice que La UCO Finaliza el borcado De 170 móviles Ordenadores Discos duros Y pendrides Incautados A la trama Coldo Señor Alvise Por fin Se ha hecho descargado Se ha descargado Toda esta información Ha tenido que venir La Europol Para hacer este informe Claro Esto es muy importante Porque estamos hablando De todos los implicados En el caso Coldo Donde está un tal Aldama Que es el contacto De Begoña Gómez En la trama Ahí la OCO Perdón La UCO Puede tener ya Una información Muy determinante Que le ayude también En esta otra investigación De los teléfonos Que no han desaparecido Porque recordar a usted Lo denunciaron Los medios de comunicación Que de una caja fuerte De una comisaría De la Policía Nacional En Madrid Desaparecieron Una serie de teléfonos móviles No se sabe De quiénes eran Ni se sabe por qué desaparecieron Esto lo ha denunciado En alto cargo De la Policía Nacional Y se ha publicado En medios no sospechosamente De tabloides Como dice Pedro Sánchez Que son el país El mundo La ABC La razón El diario De Ignacio Escolar Etcétera Es decir Aquí en este país Hay errores insalvables De los jueces Que luego terminan Con inexplicables ascensos En el Supremo O en la Audiencia Nacional Y no pasa nada Aquí se destruyen Y se eliminan pruebas O desaparecen móviles Y no pasa nada Esta es la justicia española Pero por fin Se termina el volcado Y vamos a ver Qué hay dentro Vamos a continuar Vamos a continuar Con el siguiente vídeo De Pachi López Que se ha escandalizado Porque Abascal Llama a títere A Sánchez Vamos a verlo Sí, por el artículo 71.3 Ayer dije que era tiempo Ya de empezar A demostrar Y a exigir Respeto y educación Y a desterrar Con lo que queda demostrado ¿Verdad? Que falta mucho respeto Y falta mucha educación Y desterrar de la tribuna Y del diario de sesiones Expresiones que son Absolutamente ofensivas Y que son incitadoras de odio El señor Abascal Entre otras lindezas Ha calificado al presidente Del gobierno de títere De narcocomunistas Y de narcogobiernos Y esto es algo Que no se puede permitir No podemos permitir Que un defensor De la dictadura Insulte de esta manera A un presidente democrático Y por eso exigimos La retirada De esas expresiones Porque ya está bien Ya está bien Pues ahí tenemos Doña Ana ¿Qué opina usted De que Haya que retirar Expresiones Por ejemplo En el diario de sesiones Que digan Que es un títere De una narcodictadura Pero por ejemplo Cuando llaman fascista Al señor Abascal Eso no hay que retirarlo Bueno Alguien que defiende Los primeros fascistas Yo creo que se tiene Que sentir orgulloso Que le llamen fascista En cualquier En los movimientos Fascio En Europa ¿Qué era de izquierda? Sí debe ser Belluconi por favor ¿Qué editorial dirigía el señor? Madre mía Mussolini Mussolini Fidel Franco Yo creo que Un partido Mussolini está en el partido Socialista A ver si me dejas terminar Un partido Un partido Que reivindica Los movimientos fascistas En Europa Y que los ha reivindicado Y que en España Ni siquiera Ha llegado a condenar Una dictadura Porque lo obvia Como que no No hubo una dictadura En España Mira que yo me tengo Una dictadura En el amigo de Maduro No sé si estás A suelo de Vox Porque a lo mejor Estás a suelo de Vox Pero bueno No pero como lo dices Como es el otro día ¿No lo dijo usted? Yo ni lo dije Pues tampoco lo dijo Santiago Lo del asco Es que inventaré gratis Estamos hablando Justo de una pregunta Yo no sé si me ha hecho La pregunta Jesús a mí o a ti O a ella En cualquier caso No es que Estoy diciendo Jesús responde Lo respondo yo Responda ella En cualquier caso Me estás diciendo Pues un partido Que reivindica Los movimientos fascistas Yo no creo que Eso sea un insulto O tiene muy mal ubicado Donde su espectro político O donde se ubica Es un problema Las etiquetas ¿Pero el partido ¿Dónde defienden Anarcodictaduras? ¿Dónde defienden Anarcodictaduras? Desde Cantar Pedro Sánchez No multiplica Por las ayudas Al chavismo No hay respeto Por los países Y se reúnen Igual que el señor Aznar Iba a visitar Argelia O iba a visitar Viajes a China O se va Tenemos al señor Al rey emérito También En un país autoritario Entonces Eso El respeto institucional Hacia otros países Y a su soberanía No tiene nada que ver Con la defensa De las anarcodictaduras El respeto institucional Por ejemplo Como respetan a mi ley ¿Perdona? Me parece que mi ley Ha venido aquí Sin primera visita Como jefe del estado Y ni siquiera Ha tenido la cortesía Ni de reunirse Ni con el presidente Del gobierno Ni con el jefe del estado Y a lo que se ha dedicado Es a insultar No solo Al presidente del gobierno Sino a todos los españoles Y yo Por lo menos Como socialista Como socialista Me siento Bastante ofendida Y me siento insultada Por un señor Que viene Desde otro país A insultarnos A hablar del socialismo De las muertes del socialismo Confundiéndolo con el comunismo Que no tiene ni idea De lo que es el socialismo europeo Lo que ha defendido El socialismo europeo La defensa La democracia En este país Cosa que A los herederos Del franquismo Hoy Vox Ni se les ha esperado En ningún momento La defensa De la democracia En España Ni se les espera Entonces En cualquier caso Pues oye ¿Qué vamos a esperar? Pero yo como socialista Me siento totalmente Insultada por el señor Me daría una vergüenza Una vergüenza de gorda De decir que soy socialista Se me cae la cara Una vergüenza increíble Quiero decir una cosa Que me parece importante Todo lo que ha dicho Ana Me parecía un auténtico despropósito Que no me necesitaba Mencionar El enorme problema Que tenemos yo En mi escasa experiencia Deputada Me quedé alucinada Con una cosa Y era Que se quitaban cosas Del diario de sesiones Si se hubieran quitado Cosas del diario de sesiones En la segunda república No tendríamos Los verdaderos datos Y la verdadera información Histórica De lo que iba pasando ahí Del clima De los insultos Y de todo Es decir No se puede tocar nada De un diario de sesiones Porque las cosas han sucedido Y si hay alguien Que llama Hijo de puta A otro Tiene que quedar ahí consignado Y luego se le puede pedir Que retire sus palabras Y aparecerá Y se le solicita Es lo que le ha pedido Que retire Te quieres callar Ana Caray Que es que no hay forma Que retire sus palabras Y sus palabras Que aparezca La retira No las retira Pero aparece Absolutamente todo Porque es lo que ha sucedido Lo que no puede ser Es como no me gusta Y se borra Y eso no lo dice Y el otro Si lo dice Y entonces Dejamos los insultos De uno Los de otro Vamos a ver Un diario de sesiones Es algo que consigna Los hechos que han sucedido Y si alguien mete la pata Y llama a otro O insulta Tiene que quedar ahí ¿Por qué? Porque luego la historia Tiene que analizar eso Tú te has leído La petición Y todo esto son trampuscas Absolutamente desticiadas En las que a mí me da lo mismo Va la presidenta Que lo valora Con los miembros de la mesa Pero vamos a ver Y luego decide Si se retira o no Vamos a ver Que eso es inadmisible Históricamente Es el código del congreso Que ya lo sé Pero lo estoy criticando Que a lo mejor lo desconoces Alicia Que lo estoy criticando Te he dicho que lo he vivido Caray Y lo estoy criticando Bueno Tiene que ver el congreso Con la congreso Ana Que dejes terminar A la gente Termine Termine usted Y no hablemos por debajo Termine rápido Y señor Avise De verdad Es que convierte los debates En una especie de Vamos a ver Por favor No se puede retirar nada Con independencia De que haya leyes imbéciles Que quieran cambiar la realidad Ese es el problema Tiene que quedar ahí Consignado todo Y si le ha llamado títere Y a ti te parece mal Y a mi me parece bien Es el código del congreso Alicia Es el código del congreso El código del congreso Tiene que quedar ahí Y luego ya Se solicitará Que se retire o no se retire Incluso Incluso puede A lo mejor La presidenta de mesa Considerar Que le parecen Las palabras inapropiadas Léetelo Yo voy a ser muy breve Es una locura A ver silencio Para cambiar la historia Vamos a hablar En uno en uno Porque si no Voy a ser muy breve Obviamente sin la prepotencia Y el tono Ana Que estás teniendo De léete O léete aquello Yo no te estoy diciendo Tu tono Te voy a dar Una segunda lección De educación Porque como has visto No he interrumpido Tu intervención en absoluto Espero que puedas tener La misma educación Que he tenido yo Respetando tu turno de palabras Ya que no la has tenido Con mi compañera De tal Pero esto es un debate Bueno una cosa es un debate Y otra cosa es que No dejes hablar a nadie ¿Verdad? ¿Se un ton rojo? Bien Ni tú a mí Bueno yo te he aceptado No te interrumpido Ahora voy a hablar Y voy a ser muy breve Yo me presento A unas elecciones europeas Se acabó la fiesta Como todos conocéis A las elecciones europeas Y me presento Para competir electoralmente Trente a partidos Como el PSOE PP, Vox Etcétera Y pese a eso Voy a decir lo siguiente Es una auténtica barbaridad Y no voy a consentir Que aquí se difame A Santiago Pascal Diciendo que Santiago Ha defendido regímenes fascistas Y además Y además No voy a consentir Que eso ocurra ¿Por qué? Porque lo está diciendo Una persona socialista Que defiende a un gobierno Que no solamente Está gobernando Con asesinos Como EH Bildu Ay es que los Bildu No están malas Bueno tú y tus amigos Etarra No pasa nada No pasa nada No solamente Que está gobernando Con etarra Mira ves Falta de educación A ver No solamente Con etarra y asesinos Bildu Que ha sido capaz De llevar listas electorales Condenados Condenados Por delitos de sangre Sino que además Hace la flor Y la nata Y hace la cama Con En fin Regímenes Como Venezuela Bien Dicho lo cual Dicho lo cual Y usted me puede decir Ay léete Léete El régimen De tales No perdona Esto es blanco y en botella Si tú estás teniendo Una intervención Ana Si tú estás teniendo Una intervención En el parlamento Porque te han votado Los españoles Ahí no está Santiago O Fijo Porque quieran Es porque hay millones De españoles Que le han votado Bien Y tú tienes La capacidad De expresarte Libremente En un congreso El acta está Para reflejar Las conversaciones Y los debates Del congreso Y tú puedes decir Pero es que incita al odio Pero es que hay que eliminarlo Por X o por Y No perdona En el congreso Se dice Lo que los representantes De la voluntad popular Que eso yo también lo cuestiono Tienen que decir ¿Quién cojones Es usted? Es usted Para decir que hay que eliminar El acta de sesión El derecho al honor Que es un derecho Constitucional Que vayan a los tribunales Que vayan a los tribunales Y que os leáis El código del congreso El código del congreso El señor Pedro Sánchez Que ya sabemos Que es su majestad De la potestad De la mesa Tiene esa potestad Y si no lo lees Pero que tenga la potestad Pero bueno Perdóname Y el presidente Del tribunal constitucional Tiene la potestad Para decir Que sodomita Perro constitucional El tribunal constitucional Dijo el otro día Que es completamente Constitucional Que los ocupes Entren en tu casa Eso es constitucional No, pero tenemos Un conde pumpido Que dice que lo es En esto se ha convertido Inventate otra cosa No me lo invento ¿No ha dicho Que una constitucional Que es constitucional Esa? Lo que no me gusta Pero te enseñó El documento Lo que no me gusta No existe Te estoy diciendo Que lo que no me gusta Que hay un código Y un reglamento Pero vamos a ver Que lo que estás haciendo Es censurar Y tú eres la fascista No, no Y serás criticada Por Victoria Te estoy diciendo Fascista Yo no soy fascista Fascista Nazi Intenta censurar A gente que ha sido electa Me estás insultando La que llama fascista Me estás insultando A llorar a la llorería Primero porque no Son ciudad política A llorar a la llorería Fascista Señora Pascal Sí Y las tuyas También Fascista Las tuyas Son las de Pluraldemopolítica A llorar Venga Vete a dar una copa Conmigo ya Qué vergüenza Vete tú Vete tú Con todo el grupo De fascistas Vamos a ir unos instantes A ver A ver A ver Aquí Aquí La cámara Fascista Tú Nos vamos A publicidad Y volvemos Muy rápido PULSEGURIDAD Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año PULSEGURIDAD Con el mundo al rojo Una noche larga Una noche larga De fiesta Con los amigos Has terminado Cansado Y con una copa De más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Acércate a tu tienda Más cercana O visita Naturhaus Punto es En Plus Ultra Líneas aéreas Sabemos que las cosas Más importantes De la vida No se ven Se sienten Son esos lazos Que nos atan fuerte A nuestra gente A nuestros sueños Aunque estemos A miles de kilómetros No importa De dónde vengas O a dónde vayas En Plus Ultra Seguiremos volando contigo Para que nunca te falte Lo más importante Los Los lazos Que nos unen Plus Ultra Líneas aéreas Lazos que nos unen